Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Aquí fui invitado por las chicas de Champaña, de Moe Chando, de Vieux de Clicquot y también por Diego Caranza de Belvedere. Y es que muy astutamente han creado cocteles que ya encontramos en México, siguiendo esta tendencia de la coctelería que ha tomado tanta fuerza en Europa, que ha seguido Estados Unidos. Vamos a pedirle a José Echeverría que nos prepare un coctel con Néctar. ¿Qué es lo que va a llevar este coctel, José? Por favor, que te acerquen un micrófono especial que vas a preparar con Moe Chando Néctar. Néctar Néctar. Bueno, en primeros el coctel se llama Mexican Margarita y bueno, el ingrediente principal va a ser el tequila volcán de mi tierra, volcán blanco. Vamos a poner obviamente limón. Aquí vamos a utilizar sal del Himalaya, en lugar de sal normal, para dar algo con lo que es un toquisto más ahumado. Y preparando cocteles con Vieux de Clicquot, con Moe Chando, con Belvedere. Ahora vamos a preparar un coctel Rich Martini o ¿cómo se llama, José? Rich Martini. Ok, yo quiero aprender a preparar un coctel. Entonces, si, Charlotte, tú me ayudas con esto, con el micrófono. Tú me dices qué le voy poniendo y yo te voy siguiendo para preparar este coctel. Ok, entonces, primer paso, vamos a preparar todo aquí en el Mixing Glass, el vaso de vidrio que ya tienes. Mixing Glass. Ajá, que es el vaso de vidrio con hielo. Ajá, un vaso alto como de malteada. Ajá. Ok. Sí, y siguiente paso, vamos a tenerla, podemos destapar la champaña. Ah, tiene su ciencia destapar champaña, déjenme decirles. El chiste de la champaña, no como yo lo hice el otro día en el programa, que lo que lo hice es a ciegas para que usted viera que podía destapar. Primero le quitas la jaulita que tiene un nombre especial, se llama... Mixing Glass. Exactamente. Y abre la champaña, pero no deja salir el gas, tienes que dejar, abrir a tres cuartos la botella y detener el tapón, el corcho, ahí para que no se salga el gas y las burbujas de la champaña. Sí, tal cual lo está haciendo exacto. Así como lo hizo Carolina Zárate y ya José va a ayudarnos con la tele. Ok, entonces te paso la copa donde vamos a servir nuestro coctel. Si ves, es una copa especial para los cocteles de Ruiz, que es muy amplia, para que guarde bien los aromas ahí. Ok, y siguiente paso, vamos a poner... Ya sé, tú vas a pasar este vasito y con la cuchara que tienes enfrente, le vas a poner dos cucharadas de salmuera en la copa. ¿Será con la cuchara bailarina? Sí, sí, con la cuchara bailarina, exactamente. Dos cucharadas de la pura salmuera. La cuchara bailarina es la que trae el tronco torcido, porque cuando usted deja resbalar el drink por la copa, baila... Y le agregas dos aceitunas también. Y dos aceitunas, ok. Aquí, ¿qué tal la maestría para la cuchara bailarina que no agarro ni una aceituna? ¿Pueden ser tres? Tres, sí, 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 claro. Bueno, una tres. De hecho se recomienda... Hay una historia que es, bueno, un mito en la coctelería que deben ser nones las garnituras, no deben ser pares. Tanto las aceitunas como el limón en las cerezas deben ser nones, buena suerte. Ahora vamos a mover nuestro cóctel para que se impregne toda la salmuera en la pared de la copa. Esta es una copa especial para cocteles porque no se rompe. Exactamente. Una copa como de material plástico para que usted ande en la fiesta y nadie se lastime, ¿no? Entonces ya enfríe la copa. Y finalmente vamos a agregar Rich, despacio. Ahora con estas pinzas vamos a perfumar el borde de la copa para tener una nota cítrica y mezclamos. Pues ahí vas con tus pinzas, son como de pilar pero gigantes. De hecho son de disección, de cirujano. Ah, pues ahí está, vamos a diseccionar. Y listo, a disfrutar la salud. Ya, sí, directo. Sencillo, nada más, dos, tres ingredientes. No es como tan difícil, eso lo puede preparar cualquier persona. Y en casa, perdón. Esa es una de las ventajas de Rich, que son tres pasos muy simples. Entonces el primero es la copa, que por eso tenemos ese estilo, que es más amplio para que pueda detener, bueno, albergar los hielos. La segunda es que vamos a elegir una garnitura. Entonces va a ser si queremos como más seco, cítrico, ahí podemos tener campo para jugar. Y la última es agregar Rich. Entonces ya, es muy fácil. Muy fácil, ese cualquier persona lo puede preparar. Ahora, Viu de Clicó, Rich y la demo de Xandola podemos encontrar Ice en cualquier parte, ¿no? ¿No era Ice, era...? Hoy es con Néctar. Con Néctar, perdón. Hoy es con Néctar, pero se puede encontrar en la Europea, bueno, en todos los distribuidores. Y puedes pedir aquí en Blanco Colima que te preparen esos cocteles, supongo, porque ya van a agarrar la onda los de Blanco Colima y de todos los bares. Sí, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!